A primeros de año comenzó la instalación de 25 marquesinas en las distintas paradas de autobús distribuidas por la ciudad, una aportación al mobiliario urbano que mejoró las condiciones de espera de los usuarios de este servicio público. Al mismo tiempo se colocaron rótulos de señalización de los principales edificios y puntos de referencia urbanos. Un joguet, un sonriure, una nueva esperanza para los chiquets y chiquetes de Bosnia. Este fue el lema con el que los escolares de Alcoy celebraron el Día de la Paz. El traslado simbólico de un juguete, la lectura de un manifiesto y la música fueron el resto de actividades llevadas a cabo por los más de 700 niños reunidos en la plaza de Dienz con un objetivo común, que termine la guerra y comience la paz, para que no se haya de escuchar nunca más el llanto de un niño en la tierra. La ocupación y la precariedad en el empleo fueron los principales temas abordados en el primero de mayo. La festividad, organizada conjuntamente por comisiones obreras y UGT, tuvo lugar en el Parque de la Zona Norte y, aunque comenzó de una manera lúdica y con cierto sabor a fiesta campestre, no olvidó su carácter reivindicativo. La jornada fue aprovechada por los líderes locales de estos dos sindicatos para informar acerca de la convocatoria de huelga que tendría lugar los días 8 y 9 de mayo, durante los cuales un 85% de los trabajadores del sector textil de la ciudad pararon en un intento de desbloquear la negociación de su convenio colectivo. Una vez más, la glorieta se convirtió en el pabellón cultural oficioso de la ciudad al acoger los actos del Día Internacional de la Danza. Más de 1.800 escolares pertenecientes a centros de Alcoy e Ibi tuvieron la oportunidad de conocer el lenguaje universal de la música y la danza, participando en bailes como el Bait de Nanos de Alcoy, la Danza de Ramón, de Balonia y el Shuhalim de Israel. El 4 de junio se celebraron elecciones generales anticipadas. La convocatoria, que tenía todas las características de un combate pugilístico, volvió a enfrentar a dos conocidos rivales. Por una parte, el PSOE, desgastado por numerosos escándalos. Y por otra, el PP, eterno aspirante que confiaba en aprovechar las horas bajas de su oponente. Tal y como estaba cantado, el Partido Popular ganó los comicios, pero no de una manera contundente como preveían los más optimistas, sino por un estrecho margen de votos. La escasa diferencia entre PSOE y PP también se mantuvo en Alcoy, solo que aquí la ventaja fue para el Partido de la Rosa por 2.033 votos de diferencia. Más adelante, PSOE e Izquierda Unida unirían sus votos para formar en el ayuntamiento un gobierno de coalición. Los resultados de la jornada electoral fueron los siguientes. El PSOE resultó ganador con un 43% de los votos, seguido del Partido Popular con un 38%. Izquierda Unida fue la tercera formación más votada con un 15% de las papeletas y el resto de partidos que concurrieron a las urnas hubieron de conformarse con el 4% restante. La normalidad fue la nota predominante en las 73 mesas instaladas en los colegios electorales de la ciudad. Lo más destacado fue el gran índice de participación alcanzado en esta jornada electoral que rozó el 82%, una buena respuesta de los alcoyanos al acto democrático por antonomasia. El día del peatón, cerca de 2.500 escolares se reunieron en el anfiteatro de la zona norte para asistir a una actuación del grupo Bon Bon Chip. Los alumnos pertenecientes a 12 centros escolares habían participado previamente en una serie de actividades enmarcadas dentro de la educación vial que tenían por objeto garantizar su seguridad como peatones. Desde que se realizan estas campañas han disminuido notablemente los atropellos a niños. Una vez más se demuestra que una buena formación es la mejor manera de atajar de raíz los problemas. El 9 de octubre, día en que el rey Jaume I conquistó la ciudad de Valencia, los valencianos celebramos nuestra fiesta nacional. Con este motivo diversas actividades se organizaron en la ciudad desde primeros de mes. Una de ellas fue la tercera festa del llibre en Valencia y de productos alternativos instalada en la Glorieta. La misma Glorieta acogía días después el acto oficial de la conmemoración del 9 de octubre, un acto que consistió en la lectura de un manifiesto consensuado entre los tres grupos políticos del ayuntamiento y en la interpretación de la musharanga. La omisión del himno oficial de la comunidad valenciana suscitó en días posteriores una polémica encabezada por el concejal del PP, Agustín Silvestre. Durante mucho tiempo, Alcoy se ha vanagloriado de ser una de las ciudades del Estado español con uno de los más bajos índices de delincuencia. En 1996, este halagüeño panorama tomó un rumbo distinto a juzgar por el aumento de delitos leves que durante el año hubieron de sufrir los alcoyanos. La situación alcanzó su punto álgido la última semana de noviembre, cuando dos hermanos, en un supuesto ajuste de cuentas, fueron objeto de sendas agresiones. La policía reforzó sus efectivos y realizó redadas en los puntos más calientes de la ciudad, pero la sensación de inseguridad ciudadana persistió. Quizá habría que actuar antes sobre problemas como el despoblamiento del centro, la marginación y el paro para conseguir que Alcoy vuelva a ser una ciudad segura y tranquila.